hoy vamos a hablar de algunos tips para manejar en rutas que tengan hielo o nieve habitualmente cuando uno viaja a la montaña en época invernal se encuentra con zonas que están mucho más frías porque le pega mucho menos el sol son curvas muy cerradas o tienen mucha arboleda uno de los puntos que hay que tener en cuenta para manejar sobre todo en zonas montañosas o en zonas donde hay nieve en las cadenas obviamente eso es fundamental pero es muy importante también tener en cuenta que cuando uno maneja con casa rodante o el motor hop pero sobre todo con la casa rodante por más que las casas rodantes tengan freno también pasan a ser peligrosas por más que le pongamos cadenas a las ruedas de la casa rodante ella va a ser inestable porque no tiene tracción así que es muy importante tener en cuenta de que hay que minimizar lo más que se pueda la velocidad con ello vamos a evitarnos algunos inconvenientes en cuanto a curvas freno algunas bajadas que son un tanto complicadas y la casa rodante tienta a venirse para los vehículos equipados con abs la situación es compleja porque muchas veces el impulso de la casa rodante o del trailer que está llevando hace de que el vehículo reconozca de que está en tracks está patinando no 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 se está hiriendo entonces hace un esfuerzo mayor en frenar por eso es muy importante hacer el freno mucho más delicado mucho más suave y tener en cuenta la frenada mucho antes para poder estar tranquilos y que no se nos venga el equipo encima que nos que no sea la casa rodante la que impulse al auto y no le permita frenar sobre todo sobre hielo que es en lo más complicado de manejar tenga en cuenta sobre todo para zonas de montaña en donde hay mucha nieve mucho frío y mucho viento la aislación del vehículo de la casa rodante del motor home que está utilizando ya que cualquier inconveniente puede traerle incluso consumos extras tanto en baterías como en gas otro tema a tener en cuenta también las bombas de agua las mangueras los tanques de agua piense de que cuando va a estar en la nieve sobre todo en zonas donde hay mucho viento los tanques el agua se suele congelar entonces después puede ser que esfuerce los motores porque no va a circular agua empieza a trabajar en falso empieza a trabajar en vacío que se llama y empieza a tener problemas desgasta baterías se empiezan a tapar picos y bueno ese es un detalle muy importante la aislación en los tanques de agua en las mangueras en todo lo que tiene que ver con la circulación de agua dentro de la casa rodante otro tema tener en cuenta también son los caminos los caminos por donde circula muchas veces el camino está lleno de nieve cubierto y no podemos ver bien entonces hay que tener en cuenta que si ese camino es de tierra en ese momento ya es de barro que si el peso del equipamiento que está llevando es importante ese barro va a tratar de atascar por lo tanto va a ser complicado después poder salir si el vehículo no está preparado no tiene la suficiente potencia que eso es algo a tener en cuenta sobre todo en caminos de mucha nieve en donde el vehículo tractor empieza a esforzarse para poder llevar hacia adelante el trail por lo tanto téngalo en cuenta sobre todo para el tema de los combustibles y para el tema de la tensión y de la potencia del vehículo bueno no se olviden de comentarnos cualquier necesidad que tengan o cualquier tema que quieran que nosotros toquemos no se olviden de suscribirse al canal muchas gracias y hasta el próximo vídeo espero que les haya gustado este nuevo vídeo si te gustó dale me gusta suscríbanse al canal todos los domingos hay vídeo nuevo seguinos en nuestras redes arroba autocamping tv en instagram y facebook